Hola a todos, ¿cómo están? Como siempre espero que estén muy bien, les cuento que yo también estoy muy bien, muchas gracias por preguntar y bienvenidos a un nuevo video. Esta vez vamos a hablar un poco de la edición de video, más exactamente como ponerle un video llamativo a un bootleg que hayamos creado. ¿Qué es un bootleg? Es una versión no oficial de una canción, cualquiera que sea. ¿Qué deberíamos estar buscando los DJs al crear estos bootlegs? Más allá de conseguir suscriptores y seguidores de nuestro trabajo, la idea de crear un bootleg también es que le llegue a oídos de las personas encargadas y ojalá del creador de la canción. ¿Qué puede pasar si esta versión que nosotros creamos llega a oídos del dueño o del creador de la canción? Dos cosas. Una es que nos digan que quitemos esa versión de las redes porque no está autorizada y tal vez al autor no le gustó. O dos, que es lo que buscamos todos y es que el autor diga me gusta y voy a volver este bootleg un remix oficial. ¿Y qué es lo que pasa cuando una canción se vuelve remix oficial? Pues básicamente yo ya estoy por fuera del negocio, a mí ya me habrán dado un dinero y ellos se quedan con el remix, pero le van a dar muchísima publicidad a este remix. Y para futuras producciones me estarán llamando a decirme ¡Ey! Sacamos esta canción y queremos que usted haga un remix oficial así como el anterior. Además de muchas otras ventajas. Lo que vamos a hacer hoy es que les voy a mostrar cómo ustedes pueden ponerle un video a este bootleg que hayan hecho. Antes de arrancar les quiero contar que si no han visto el resultado del video que estamos montando hoy, pues por aquí lo pueden encontrar y también en la descripción de este video que está apareciendo aquí arriba van a encontrar los links de descarga para que descarguen el audio como el video con el audio. Así que continúen. Bueno señores, la canción a la que le vamos a poner el video es Rockstar. Rockstar, vamos a buscarla, pero aquí en VPN Suprime encontré una versión que me gustó bastante. No está en Hip Hop, sino que está en Future House. Bueno, vamos a descargar esta versión. Vamos a descargar la Short, la versión corta para no extender tanto el video. También he descargado el video. El video lo pueden buscar en Vimeo.com. Ustedes escriben Rockstar o los videos que hayan utilizado. Yo descargué varios videos que son los que voy a utilizar. Y para descargarlos utilizo Off Liberty. A muchas personas no les funciona Off Liberty porque resulta que Off Liberty funciona como por horas, por algunas horas específicas o por ratos. Entonces es tenerle paciencia. Si ustedes tienen Windows pueden utilizar iTube Catcher que también es muy bueno, pero tienen que instalarlo y no sé qué. Y funciona solo en Windows. No creo que funcione para Mac. Y Off Liberty me permite descargar los videos en la resolución en la que esté subido. Vimeo por lo general tiene videos en muy alta calidad. Entonces se bajan en 720 o en 1080 dependiendo la resolución. Bueno señores, a esto le vamos a llamar el paso 2. Que es muy sencillo. Vamos a importar los archivos. Entonces nos vamos para aquí, para la parte de abajo donde dice Proyecto. Si no les aparece Proyecto, entonces dan clic aquí en estas dos flechitas y va a decir Proyecto. Como lo hayan bautizado al abrir el programa. ¿Cómo abrir el programa? Ya lo hemos visto en otros videos. Y para importar pueden hacerlo de dos formas. Una es ir a Archivo y decirle Importar y se les va a abrir la carpeta para importar. O la otra es simplemente darle doble clic a este espacio que les va a aparecer en blanco. E importar lo que ustedes necesiten. Bueno, aquí yo ya tengo la canción. Vamos a importarla de primero. Luego vamos a Secuencia. Voy a ajustar la secuencia. Ese es el ajuste del video. Voy a hacerlo en 1280x720. ¿Por qué 1280x720? Y no como estaba, que estaba en Full HD. La razón es que el video o los videos que descargué están en 1280. Entonces quedarían muy pixelados. Bueno, retomando. Lo primero que agregué fue el audio. No hay video. Entonces, aquí me va a aparecer en negro. Tengo varios videos que puedo combinar. Aquí no vamos a crear una historia porque el video original, que es este. Vamos a ver el video original. Sin audio, por si... Para que no me lo bloqueen. Este es el video original y habla básicamente que él es un rockstar. Que fuma hierba, que se droga, que hace mil cosas con los amigos. Que tiene mucho sexo. Pero bueno, ya saben cómo es el hip hop norteamericano. Es bastante fuerte. Y entonces es difícil contar una historia con esto. Pero recordemos que esto es hip hop. Entonces va a un ritmo diferente. Y también la intención musical es distinta. Es más fuerte. Mientras que aquí, miren lo que tenemos. O sea, hay algo mucho más energético. O sea, más energía. Entonces esto, yo creo que todavía no lo vamos a utilizar. Tal vez ni lo utilicemos. He descargado algunos videos que me gustan bastante. Como para este tipo de música. Hay uno. Creo que es este. El audio de este video no me interesa realmente. Para eliminar el audio nada más. Tengo varias opciones. Una es irme aquí a la parte de arriba. Así es donde dice selección vinculada. Le doy clic. Y ya queda desvinculado. ¿Qué quiere decir esto? Que si doy clic en el audio. Ya solamente se va a seleccionar el audio. Y lo puedo eliminar. Y voy a manejar solamente este video. Entonces vamos a ver la parte del inicio. Que es la que arranca con el beat de la canción. Yo creo que son como 32 tiempos. Bueno, entonces aquí ya, por ejemplo. Esto no me interesa que aparezca. Porque esta es la marca del video que me acabo de robar hace unos instantes. Entonces. Me interesa. Hasta por aquí. Ya le doy con la tecla C. La opción de cuchilla. Vamos a cortar. Y a ver qué más hay por aquí. Bueno, esta parte de toque me gusta. Vamos a ver. Aquí cortemos esto. Selecciono lo que voy a cortar. Y simplemente con la tecla de borrar. O delete. Borro. Luego me paro sobre el canal que... O sobre el espacio que me quedo. Doy clic en el medio. Y otra vez delete. Eliminar. Y miren que ya quedan unidas las dos imágenes. Bueno, algo importante. A pesar de que no voy a contar una historia. Los cambios del video deben ir con los cambios de música. Es decir, por lo menos deben estar sobre el beat. Entonces vamos a contar. Y en el tiempo número 8 el video debería cambiar de imagen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se dan cuenta que el video ya... O sea, en el tiempo 8 cambió. Y vamos a contar otros 8 tiempos para que vuelva a cambiar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí debería aparecer la parte que dice Tokio. No antes. Control Z. Entonces me paro sobre lo que acabé de cortar. Y vamos a poner a que cambie aquí con el beat. No. Entonces. Como no pude cuadrarlo. Me estoy ahogando en un vaso de agua. Simplemente voy a eliminar eso. Y voy a arrancar con la parte que dice Tokio. Ahí está. Con esta parte vamos a arrancar el video. Como para decir que la historia se va a desarrollar en Tokio. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno. Esta parte. Viene un cambio en el video. Y viene un cambio en la música. Pero el cambio en la música está más adelante. ¿Se dan cuenta que hay un cambio en el video? Eso vamos a dejárselo aquí. Y esto lo que voy a hacer es estirarlo. Entonces para estirar solamente una parte pequeña. Con la herramienta cuchilla corto. Luego me paro sobre la parte que quiero estirarlo. O ponerlo en cámara lenta. Que va a ser esto. Voy a quitarle el volumen aquí. Esto lo voy a poner. Está en cámara lenta. Lo voy a poner en cámara súper lenta. ¿Cómo se hace esto? Con esta herramienta de aquí. Que dice herramienta. Ampliar velocidad. Y vamos a ponerlo en cámara muy lenta. Mucho más lenta de lo que está. Y miren este cambio. A ver aquí. ¿Qué tal? Ahí va. Se ralentiza. Y con audio. Ok. Entonces. El cambio viene como desde aquí. Entonces simplemente estiro la cámara lenta. Para que no quede tan lenta. Y pongo el cambio aquí. Aquí viene un drop bien fuerte. Entonces lo que voy a hacer es duplicar estas imágenes. Algo que se sienta así como mucho caos. Esto también lo voy a duplicar. Es que aquí. O sea. Está bien. Vamos a otra vez. A seleccionar esta parte de aquí. Con la tecla alt. Sostenida. La vamos a. La vamos a correr para acá. ¿Qué hace? Al sostener la tecla alt. Me duplica o me hace una copia de este pedacito nada más. Esto fue lo que acabamos de pegar. Pero esto lo quiero aquí. Vamos a ponerle un efecto. Ustedes ya conocen y ya saben cómo se hace. Le vamos a hacer un strobo. Entonces. Voy aquí. A donde aparece como una hojita. Le doy clic derecho. Donde decía color mate. Y vamos a decirle que aceptar. Y vamos a poner un color blanco. ¿Cómo escojo el blanco? Me voy para aquí abajo y escojo la parte más blanca. Si lo quiero hacer con azul. Bueno. Con el color que yo quiera. No hay ningún problema. Lo ponemos debajo. Y vamos a hacer cortes en cada fotograma. Es donde comienza el drop de esto. Vamos a ver. Aquí. En cada fotograma vamos a poner un. Dejamos esto en mute. Y vamos a. Hacer un strobo. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos el video arriba. Y abajo tenemos la parte blanca. Entonces vamos a cortar el video de arriba. Un fotograma. Vamos a fotograma por fotograma. Cortamos varios. Y luego nos paramos sobre este. Por ejemplo. Y lo quitamos. Entonces va a aparecer blanco. Este lo quitamos. Este lo quitamos. Este lo quitamos. Estamos dejando un fotograma de por medio. Para eso. Entonces lo que vamos a hacer. Es cortar el blanco. Vamos a cortar un fotograma del blanco. De por medio. Vamos a cortar algunos. Entonces por ejemplo. Este. 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 Que son los que no se ven. Los voy a señalar. Les voy a decir. Control C. Y luego. Me voy a parar. Aquí arriba. Vamos a ver. Donde quiero que aparezcan. Y voy a señalar aquí. En esta parte de. De la izquierda. Donde dice. B1. B2. Voy a señalar el B2. Para que se peguen. Sobre. El B2. Que es este video. Que está aquí encima. Entonces le voy a decir. Control V. Y ya tengo ahí blanco. Y tengo más blanco. Entonces vean como se ve. Más blanco. Más blanco. Más blanco. Como hasta por aquí. Y en esa parte. Que. Como que cae. Vamos a poner. Ahí si vamos a poner. Algo bien suave. ¿Verdad? Algo bien suave. Me refiero. Al video. Entonces vamos a poner. Este video. Esta parte de acá. Voy a dejar el blanco. Algunos segunditos. No. No vamos a dejar el blanco. Ningunos segunditos. Vamos a dejar. Este video. Y lo que voy a hacer. Este es el blanco. Voy a dejar el video. Este video. De la guitarra. Y lo que voy a hacer. Es hacerle una transición. A blanco. Vamos aquí. Le decimos. Efectos. Vamos a ponerle. Un efecto muy sencillo. Un efecto de transición. Que se llama. Disolver. Y luego. Vamos a. De dice. Pasar a blanco. Lo arrastramos. Y lo pegamos en la esquina. Y ya. Se va a poner blanco. Y ese blanco. Nos sirve. Para darle. Entrada. A un nuevo video. En este caso. Va a ser este. De aquí arriba. O sea. Es el mismo video. Pero lo estoy cortando. Muchas veces. Y a este. Este video. También le voy a poner. La misma transición. De pasar a blanco. Entonces va a ser. Aquí blanco. Y aquí ya se va a iluminar. Para que sea mucho más suave. Listo señores. Ya tenemos el video editado. Ahora. Hay que renderizarlo. Entonces vamos a la parte de archivo. Para los que no sepan. Que renderizar. Es exportar. Entonces vamos a archivo. Exportar. Le decimos exportar a medios. Y lo vamos a exportar. Con este codec. H.264. Y aquí en la parte de abajo. Vamos a buscar el. HD720. Si lo están haciendo en 720. Si lo están haciendo en 1080. Con 29.97. El tamaño del video. Pues es 151 megas. Y se exporta. Muy fácil. Simplemente le decimos. Exportar. Y va a comenzar el proceso de renderizado. Señores. Espero que este video les haya servido. Que la explicación haya sido clara. Lo que hicimos fue muy sencillo. Simplemente cortar. Poner un par de efectos. Y ya está. O sea. No le metimos mucha cosa. Si quieren aprender más de Adobe Premiere. O de la edición de video. Por aquí también les voy a dejar un video. Que ya habíamos editado antes. Para que le echen un vistazo. Y si quieren profundizar muchísimo más. Y aprender a editar audio y video. Pues también por aquí les dejo mi curso de edición de audio y video. Que está disponible. Para que lo compren en cualquier momento. Y lo vean desde sus casas. A sin horarios. Y con toda la libertad del mundo. Van a aprender muy muy rápido. Nos vemos en un siguiente video señores. Y chao pues.